¿Cómo ven estos teóricos del capitalismo al indígena? Obviamente que no lo ven, no lo analizan desde su ser, no lo ven como individuo, no lo ven como se ha comentado, como una fuerza más de la cual pueden echar mano cuando ellos quieran. ¿Para qué? Para llevar a cabo sus ansias de acumulación de capital. Ahora, la integración viene a ser un arma de doble filo, porque es, y bueno, la debemos de tomar desde donde venga, lo dije hace rato, si la tomamos desde el Fondo Monetario Internacional, pues obviamente, pues esa integración no va a resultar. Y está enmarcado como un centroamericano como ejemplo. Ahí se trató de llevar a cabo una integración económica, pero que inmediatamente a los 10 años rebotó con la sociedad. ¿Por qué? Porque generó migraciones, generó desigualdad, mucha desigualdad en Centroamérica. Y bueno, la CEPAL evaluaba que desde el comienzo, si no se tomaba en cuenta el factor social para una integración, estaba destinado a fracasar. Y obviamente en 1970 se cae, se cae demasiado común en Centroamericano, el intento de integración. Ahora, una de las, la otra integración que plantea el STDN es precisamente una integración rescatando cultura, rescatando identidad, que es de lo que carece, por desgracia, la mayoría de los países latinoamericanos. Todos decimos somos mexicanos, somos mexicanos. Y ha sido el debate constante, quién soy, hacia dónde voy, la latinoamericanidad, ha sido el debate constante en todos los ciclos académicos. Y jamás se ha llegado a una conclusión. Y bueno, yo pienso que para que se llegue a esta conclusión, debemos de acabar con algo que es fundamental, que son, igual es la abundancia, los fundamentalismos religiosos, políticos, pero sobre todo ideológicos. No debemos de encajonarnos y defender a ultranza, si eres de izquierda o no eres de izquierda, si eres de derecha o no eres de derecha. Muy bien, hay que estar atentos, hay que ser sensibles ante las demás ideas, para, obviamente, integrarlas y poder llegar a romper este sistema, que entrar, porque no hay un método para romperlo, no hay el método para romper el método, sería lógico, encontrar el método para romper un método. Más bien, es encontrar los puntos de encuentro, los puntos afines, y trabajar sobre ellos, para lograr que América Latina sea más que una maquillada de las grandes ciudades, sea una región desarrollada en todos los ámbitos económicos, social y político. Gracias, Ricardo Valenzuela. Y creo que... Una cuestión rápida. Me convio bastante lo que dijo ahorita sobre la identidad, que es un país que no tiene identidad, y que América Latina ha sido la gran discusión en encontrar una identidad. Y me parece que eso es lo mejor. Si algo hay en América Latina, es que afortunadamente no hay identidades. Y la cuestión de la integración, podría pensar, sí, me parece que el DC Tarene lo está pensando así, no como una suma de lo que son, sino como una suma de lo que no son, una suma de lo que no se les ha permitido ser. Entonces, esa integración de lo que no son, de lo que no se las ha permitido ser, es... Y me podría pensar en la cuestión que dices del método. No puedes hacer un método contra el método. No se puede hacer un método contra el método, porque el método cuando se hizo, se hizo un proceso también de crisis. El mismo método está en crisis. Pensar en esos términos de crisis te permite pensar también en que afortunadamente en América Latina y en nuestro país no hay una identidad. Y que precisamente son esas no identidades las que están resistiendo contra la imposición de una identidad. Están resistiendo contra la integración de una posibilidad. Porque ahora, queramos o no, Venezuela también está tratando de pensar una identidad para América Latina. Entonces, la cuestión ahí es, me parece, muy sutil. Hay que reflexionar demasiado. Que es, no sé... Yo estoy feliz de que no haya ninguna identidad en América Latina. Y que bueno, porque esa es una cuestión de... Digamos, de crisis y de molestia que está afectando a un sistema muy bien has dicho es totalitario. Sí, gracias. Compañero, agradecemos tu comentario. Y a pesar de que sea muy bueno y que creo que aquí todos se mueren por contentar, ya no tenemos tiempo. Sí, por cuestiones tenemos que cerrar. Pero, pues aquí, mira, deja que todos sin llenos, o sea, que ahorita voy a ver con la vida. No. Entregamos un reconocimiento al doctor Fernando Matamoros a Efraín Rojas y a Ricardo, que no es este, que está ya muy bien, pero ahorita cerramos. Gracias por acompañarnos a todos. Quédense con nosotros para la Mesa de Política y Gobiernos Latinoamericanos. y los invitamos a que a las seis y media aquí en este auditorio vengan para la premiación del concurso de ensayos de filosofía que se va a realizar aquí a las seis y media y también escuchar un poco del grupo musical Nuestra América. Igual, gracias. Gracias. Aplausos Gracias. Gracias, señor. Aplausos 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 Gracias.